Hoy orgullo su cumpleaños 35 y es que además del renacer victorioso de su equipo de pelota encabezado por otro que también cumpleaños este 20 de febrero, su mánager Víctor Mesa el Palacio de los Cocodrilos ha celebrado por todo lo alto el Juego de las Estrellas Esta primera vez que se hace lo que es estas votaciones para el Juego de las Estrellas es un reconocimiento muy grande, uno de los premios más grandes que he recibido en mi carrera porque es el cariño del pueblo, es la votación, el pelotero que más votos recibió fue yo para este Juego de las Estrellas ellos me están demostrando con eso los deseos que tienen de verme en el terreno de Béisbol Es un gran honor saber que tantas personas han votado por mí, quiero agradecerle a ellos y quiero agradecerle también a mi equipo, creo que sin mi equipo no hubiese podido llegar aquí Eso es el orgullo de todo pelotero cubano participar en las Estrellas que eso es algo que es reconocimiento al trabajo que hemos tenido en los primeros 48 Juegos Todo bien, todo perfecto, estamos ahí guapeando, todo está maravilloso nos han dado un estímulo de verdad especial, si es una rosa justa y darlo todo en el terreno El sueño de cada pelotero de estar participando en un Juego de Estrellas llevo solamente 5 series nacionales y es un orgullo para mí estar aquí Esta es una fiesta de Béisbol Cubano donde el pueblo disfruta de los peloteros y más esta vez que fuimos cogidos por el pueblo muestra que tenemos afición en Cuba Desde niño uno sueña llegar a un Juego de las Estrellas y el otro sueño más grande que uno tiene es integrar al equipo nacional La premiación de los mejores atletas del año y el choque de estrellas precedido por el Juego de los Veteranos el sábado, así como ese Héctor Oliveira Campeón absoluto del Derby de Jorrones con 12 enormes bambinazos culminan una exitosa jornada del deporte yumurino Yo pido que me la tire un poquito alta y suave para poderle conectar bien y entonces es más fácil, ¿no? Es más fácil darle hacia arriba y si con un poquito de fuerza espero que sí, que se pasen los límites Yo tengo una pregunta que hacerles a los dos DT del Bolligol Cubano ¿Clasificamos o no clasificamos? ¿Clasificamos? ¿Clasificamos? Te estoy mirando a los ojos porque me gusta hablar con convicción, clasificamos Oye, hemos trabajado muy duro y no hay otra Las muchachas, su mentalidad es olímpica, hay que clasificar, no hay otra ¿Qué posibilidades reales hay de que este niño llegue a la final olímpica? Las posibilidades están, son reales Todo está en dependencia de la preparación que él logre hacer Él es un muchacho talentoso, estamos en presencia de un gran reto para nosotros Todo el mundo sabe qué cosa es estar en una final olímpica Pero realmente te estaría engañando si te dijera que no tiene posibilidades Sí tiene posibilidades Ahora que continúe la 51ª Serie Nacional de Béisbol Y como siempre, que gane el mejor Alejandro Castellanos y Julia Ossendi Sistema Informativo de la Televisión Cubana